Música Estamos en el campo TREALFA en el departamento de San José donde la idea es poder compartir con ustedes la siembra por ambientes de un cultivo de colza donde por un lado se identificaron aquellas zonas o aquellos ambientes de alta productividad buen drenaje interno y alta fertilidad y allí se sembró este cultivo y en aquellas zonas caracterizadas como ambientes de bajo potencial teniendo más drenaje, baja fertilidad, se ubicó un cultivo de cobertura en este caso a venta Música Ahora nos encontramos en un ambiente de baja producción, un ambiente D donde nosotros recomendamos en este caso sembrar un cultivo de cobertura y la decisión la tomamos básicamente con información satelital información de monitores de rendimiento y a su vez información del tipo de suelo que se ubica en esta zona en este caso vamos a compartir con ustedes un perfil de suelo para conocer un poco las características y por qué nosotros decidimos no sembrar un cultivo de colza Música Bueno acá estamos sobre el ambiente D el perfil típico de este ambiente es un brunosol subéutico lúbico como verán tiene un horizonte A de menos de 10 centímetros es bien ócrico, colores bien claros lo que evidencia la falta de mateo orgánica es lúbico por el BT bien desarrollado como verán ya los 40 centímetros de suelo ya no se evidencia ningún tipo de exploración radicular como podrán ver acá estoy en los 30 centímetros, 35 no se evidencia ningún tipo de exploración radicular también se ve óxido de hierro lo que evidencia que hay síntomas de óxido de reducción o sea que es un suelo que aparece anegado y en periodos de anegamiento y de sequía a la vez creo que la gran diferencia que lo que hace que nosotros hayamos descartado este ambiente para cultivo de invierno es principalmente el problema de drenaje bien marcado un horizonte A limoso, muy pobre en materia orgánica y un BT bien desarrollado y la segunda explicación por lo cual decidimos no hacer cultivo de invierno es porque las imágenes mostraban que realmente este suelo no expresaba un buen cultivo principalmente por drenaje y materia orgánica muy pobre, muy débil también acá lo que hicimos fue sacar un terrón de suelo del horizonte A como ven no tiene la granulometría típica que uno esperaría en horizonte A la cual es una granulometría más granular sin embargo acá es mucho más tipo estructura, más tipo laminar no se ve una formación de agregados bien prolija o sea no se ven los agregados en el próximo punto que es el ambiente A van a ver una diferencia bien marcada en la estructura, no solamente el color que acá predomina en colores mucho más ócricos o más pardos claro pero después cuando lleguemos al ambiente A, al otro punto van a ver una estructura totalmente diferente del horizonte A una estructura mucho más granular con mayor contenido de materia orgánica la que en gran parte es culpable de formar esos agregados y podrán ver bien la diferencia y entender por qué nosotros decidimos hacer este tipo de rotación o este tipo de cultivo con el ambiente ¡Gracias! 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 Bueno, en este momento estamos en el ambiente A en el ambiente de alta productividad donde en este caso sí decidimos sembrar el cultivo de colza básicamente porque los suelos que aquí encontramos son suelos de alta fertilidad, buen drenaje interno y ubicados en zonas topográficamente altas o de laderas altas donde el cultivo de colza se puede desarrollar de buena forma y como hicimos hoy en el ambiente D la idea es poder corroborar las características de ese suelo y por lo tanto vamos a mostrarles un perfil de suelo de esta zona como se ve acá el perfil del ambiente A es notoriamente diferente al perfil que vimos anteriormente primero que nada porque tiene un horizonte A de 25 centímetros mucho más profundo que el horizonte A del ambiente D es melánico, estos ambientes están formados por brunosoles eutricotípicos el horizonte A es mucho más melánico tiene mucho mayor contenido de materia orgánica si ven acá la estructura es mucho más granular con un mayor contenido de arcilla que el ambiente D donde era más limoso y ócrico la transición es gradual hacia el BT no era abrupta como era el ambiente D donde tenía bastante contenido de limo y mucha arcilla lo que lo hacía bien lúbico el horizonte A no solamente tiene color mucho más oscuro producto de la mayor materia orgánica sino que ven acá cuando sacamos una pala tratando de representar el horizonte A sin perturbar para ver la estructura del suelo porque muchas veces cuando miramos con un talar holandés la estructura del horizonte A no se ve correctamente entonces cuando miramos acá en la pala vemos perfectamente como acá son estructuras mucho más granulares no era como en el otro caso que eran estructuras mucho más laminal o sea se forman perfectamente los agregados el contenido de materia orgánica es mucho mayor la exploración radicular es mucho más profunda por eso esta fue la razón desde el punto de vista del suelo por lo cual preferimos hacer la canola que es un cultivo de invierno pero también bastante sensible a los contenidos de materia orgánica estamos con Martín Tolar el encargado zonal de la zona centro sur de agronegocios de Plata que es el encargado de todos los manejos de este campo donde se sembró cultivo de colza por ambientes y bueno la idea es compartir con Martín cuáles fueron cada una de las etapas de los labores llevadas a cabo en el campo bueno una vez decidida o junto con el equipo de Aporá las áreas a sembrar se elaboró una prescripción y esa prescripción se cargó en todos los equipos que anduvieron en el campo primero se cargó en el mosquito que hizo el barbecho en la sembradora que fue la que sembró también delimitando la zona en la fertilizadora centrífuga también que es el fertilizador bloque de cultivo y las zonas que no se iban a seguir con cultivo los desperdicios se les hizo avena de cobertura también con centrífuga a la hora de aplicar el primer nitrógeno también se usó la prescripción ya que el cultivo estaba chico y para marcar bien las áreas